Y con esas palpitas, Silvana Valenda, ¡para ti! Lágrimas en mis ojos, el dolor en mi alma Mi bello está vacío, ya me siento vencida Ya no tengo corazón, y él se lo llevó Me robó todo mi amor, y eso no me da perdón Ya no tengo corazón, y él se lo llevó Me robó todo mi amor, y eso no me da perdón Por ti he traicionado, votorás por tu engaño Tú hallarás quien te quiera Al igual te harán daño Ya no tengo corazón, y él se lo llevó Me robó todo mi amor, y eso no me da perdón Ya no tengo corazón, y él se lo llevó Me robó todo mi amor, y eso no me da perdón Yo ya no tengo corazón ¡Gracias! Las lágrimas en mis ojos, el dolor en mi alma, mi pecho está vacío, ya me siento vencida. Ya no tengo corazón, quien se lo llevó, me robó todo mi amor, y eso todo me perdó. Por un fiel traccionero, pagarás por tu engaño, no hallarás quien te quiera, al igual que harán daño. Ya no tengo corazón, quien se lo llevó, me robó todo mi amor, y eso todo me perdó. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! No sé por qué yo me enamoré, por qué yo me enamoré de ti. No sé por qué yo me enamoré, por qué yo me enamoré de ti. Yo creí que era sincero, yo creí que era sincero, sincero con mi cariño, sincero conmigo. Me engañaste, me humillaste, me burlaste, me burlaste de mi amor. ¡Feliz aniversario! 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 Gracias.